Se hicieron reunión o reunión, él siempre estuvo con nosotros, nos dio, al menos a los grupos que yo conozco, a todos, nos peleando, 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 y nunca nos abandonó. Ahí me di cuenta que no era un burócrata, era una persona que le gustaba lo que hacía, que enseñaba, le guiaba, y no le importaba. Para que él regalaba sus conocimientos, regalaba su información, la obsequiaba con mucho gusto a todos, y rebosaba, porque se daba más de lo que le pedías. Entonces, hay que contener, es decir, ya, meses, para que, mejor un día me dijo, para que lo que daba, para que la llave de la voz, y sabes que me tocara todo. Para mí, esa es la imagen que tengo de Marco, no me gustaba sobre su trabajo, lo disfrutaba, y del cual aprendí mucho. Yo tenía parálisis facial, y en una de las primarias, me suelta, me suelta el micrófono, y yo con un pánico, no sabía ni qué decir. A todos los días de la fecha, tengo que auxiliar a mis compañeros, ellos tienen el ton de la palabra, y yo no siento que lo tengan. Entonces, yo agradezco mucho a Marco que me tenga aquí, porque por él estoy aquí, y por él puedo hablar porque antes no ocurría. Y yo, yo estoy muy agradecido a Marco, y dije, sí que va a descansar. Para mí es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Qué bueno, que casi no puede hablar. Bueno, sí, efectivamente, para hablar de Marco siempre, todo es en buenos términos. Fue una persona que, en los diferentes grupos, redes sociales, que todos llevamos el mínimo fin común, que es el preservar la historia y traer los recuerdos sobre el tápico que ya no está. Marco, él siempre, bueno, él siempre fue una persona que nos dio muchísima información, y que también no dudaba en nutrirse con algún elemento nuevo que trajéramos, los que habíamos investigado y abundábamos y salía mucha más información. Marco era eso, era un acervo humano. Bueno, y bueno, pues se le va a extrañar, difícilmente alguien podrá retomar sus labores, pero bueno, lo tenemos que hacer, porque pues la historia del tápico continúa, y bueno, pues humildemente los que algo tengamos que aportar, gente que tiene en sus manos, por ejemplo, Rafa, que tiene muchísimas fotografías, que tiene miles de fotografías, bueno, todo eso es importante, porque es lo que va a trascender todo este tipo de imágenes, de investigaciones, de eventos que se hacen, son precisamente para que todo quede, lo que se quedó en imágenes, lo que se quedó en historia, lo que se quedó escrito, poderlo guardar digitalmente, y además traer fehacientemente lo que personas mayores nos contaron a nosotros, y que esas personas ya no están también por aquí, bueno, pues seguimos reservando, para que siga sobreviviendo y viendo pasar el tiempo, como estoy seguro que Marco va a trascender en el tiempo. Gracias. Pues mis compañeros públicos que se dieron, pues ya, dieron una semblanza de cómo fue Marco. Sin embargo, hay algunas anécdotas inéditas, que precisamente saliendo del lateral, después de la misa y por lo presente, iba como a casa, y saludo a un viejo conocido, José Adó, que está en la esquina de Aurora, o en Madre, o en Madre, o en Madre. Y él se llama, o sea, que era un viejo, que era un viejo, y me dice, no te viene tan atrapado, pero a la vez tan triste, yo vengo de despedida de mi vida. Ah, ya, el licenciado, Pablo, Flores, efectivamente, sin subir algo en mi fe, quiero que sepa que él nos apoyó mucho en el día y en el pasado, hubo capacitación para los procedores, nuestros compañeros, de este muy humilde de la gran mayoría. Y después, que nos capacitaron, nos mandaron de asesor, justamente, al licenciado Marco Antonio, y nos dio lecciones y lecciones en las reuniones que tuvimos con él, y nos enseñó todo lo que estábamos. y aún más propuso que nosotros fuéramos, de una manera u otra, oficialmente reconocidos, con un término que a mí me pareció solamente salido de la mente de Madre, orientadores, logísticos, conocidos, ellos lo aman, lo reconocen, lo respetan, y lo van a extrañar todos los días de su vida. Eso fue Marco. Y nos ha ayudado mucho, pero aquí está, impregnado su presencia, aquí en esta biblioteca, allá en la plaza, en la van, en los recorridos, o inclusive, en las comidas que usted nos convocaba, cuando Rafa, vayan a gran pepear. Hay mucho plato de Fuegos de Marcos, donde quiera que hubo recorridos, y los seguimos, y escuchábamos, para mí, su boca palabra, de una manera ya sencilla, entendible para todos. Yo siento que la memoria de él se va a preservar siempre, siempre, a través de las páginas, y esa es una misión de ustedes, de Carlos Antonio, de Miguel Ángel, de los herederos, de nuestros amigos fallecidos, creadores de páginas, de ustedes, Rafael, que guardan un acervo enorme de fotografías, y usted sabe que las imágenes hablan más que mil palabras. Y siempre que hablemos sobre Tampico, estaremos hablando de Marcos Antonio, Flores Torres, más que el cronista vitalicio, nuestro amigo vitalicio. Muchas gracias. Gracias.